Música Muy buenas Wargamers, bienvenidos a ForjaDevanteTV Vuestro canal de Miniaturas y Wargames, cómics y otras cosillas Y este vídeo, la verdad que es un vídeo muy raro, ¿vale? Lo digo raro porque jamás pensamos llegar a donde hemos llegado gracias a todos vosotros Y es que este es el vídeo sorteo de las 6.000 suscripciones Que es todo un honor y es una maravilla y os lo agradecemos de todo corazón Vuestro apoyo durante estos años Y la verdad es que... Vamos a ver la información, la verdad es que es una pasada 5.992 suscriptores y 1.738.569 visualizaciones Realmente, gracias de corazón, gracias Y os preguntaréis por qué no está Rorcore en este vídeo Este vídeo Rorcore no sabe que lo estoy haciendo Y una parte del sorteo es una sorpresa para él, ¿vale? Os lo explicaré ¿Sabéis que...? Este año Ha sido la primera quedada de los patrones En el canal hay varios vídeos, jugamos a muchos juegos y fue todo una pasada De hecho, es brutal tener a seguidores tan buena gente y tan divertidos Es increíble, es una pasada, de verdad es que me faltan palabras Entonces he decidido, he pensado y lo he hablado con la becaria De hacer una pequeña broma sorteo Para los patrones, ¿vale? Pero primero voy a decir lo que vamos a sortear entre los seguidores normales Que no sois patrones Que no aportáis dinero Para que podamos controlar con esto Pero sí aportáis de otra manera, ¿no? Sino viendo los vídeos y compartiéndolos y con vuestros me gusta, ¿no? Bueno, he decidido Como veis que somos grandes fanáticos de Bones ¡Wow! Pues en el Kickstarter que estamos participando Que, por cierto Nuestros patrones Pueden pedir lo que sea y nosotros lo gestionaremos Ellos nos dan dinero Y nosotros Pedimos lo que sea de este Kickstarter Que es un servicio que llevamos varios meses haciéndolo en varios Kickstarters Y precisamente en este de Bones También lo estamos haciendo Pues el sorteo consistirá en dos partes Primera ¿Dónde está? ¿Dónde está, maldito? ¿Dónde está? Aquí Vamos a... Lo grande Mirad el tamaño de ese bicho Vamos a sortear Dos dragones De Bones Ese tan gigantesco Dos ejemplares Dios, que... Mientras más lo veo Por Dios Que... Que brutalidad de bicho Que... 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 Que pasada Dios Si, por supuesto Yo ya me pedí uno Ja, ja, ja Entre la gente que... Que compartáis Este vídeo Le deis like Ya sabéis Las cosas normales de Forjaventube pero vamos a recapitular las primero estar suscriptor al canal segundo darle me gusta en youtube y compartirlo por vuestras redes sociales además lo compartáis más nos ayudáis a nosotros y nos daría a conocerte vuestros amigos para que también participen en este pedazo de sorteo tercero escribir en los comentarios de youtube para que sepamos nosotros que vais a participar obviamente los patrones ya participan pero si participo de esta manera tienen más posibilidades tenéis que escribir sorteo felicidades por los seis mil suscriptores quiero una cena con RORCOR es pilláis no va a ser súper divertido sé que es un poco largo pero hacéis un corta pega y ya está o sea hacelo así por favor además ya le diré bueno qué es eso de una cena con RORCOR las hispanias wargames se va a realizar el 27 y 28 de febrero del 2016 en el orin de la torre málaga pues la coña de la cena con RORCOR es a un patrón vamos a hacer una cosilla vale agarraos eh en las hispanias wargames 27 y 28 tenéis que venir porque es una pasada de evento ya tenéis un montón de vídeos en el canal sobre los otros años pero es la es una de las fiestas nacionales del mundo de wargame de obligada visita es una brutalidad pues vale lo de cena con RORCOR es esto a un patrón vamos a invitarlo para que venga la quedada le vamos a pagar el hotel y la comida la comida que cene con RORCOR obviamente cenará con todos nosotros con toda la peña que vayamos seguidores de forje de pan y los que nos encontramos por ahí no pero la idea es esta no me ha hecho gracia porque la becaria me lo comentó oye mira porque no dice oye que es lo que puedo sortear por los seis mil suscriptores me dice mira porque no cenas porque no sorteas una cena con el ales otra gente lo hace pues venga una cena con RORCOR ¿cómo os quedáis? ¿os gusta la idea? vendríais a las España y tal el punto ¿cuál es? que yo creo que va a ser algo muy divertido así que pilláis el premio aparte de los dos dragones o sea un dragón para una persona otro dragón para otra persona entre los patrones se sorteará una cena con RORCOR con hotel incluido los tres días que dure el evento obviamente estaréis con nosotros todo el rato conmigo con RORCOR con todos los demás pero esa es la coña por favor hacerlo así que yo creo que va a ser un evento muy divertido muy bonito y le daremos una gran sorpresa a RORCOR porque RORCOR hay que conocerlo es todo un personaje y tal y ah por cierto también muchas gracias por el apoyo que nos estáis dando en el nuevo canal feedgames que ya llevamos varios vídeos de partida con suscriptores y la verdad es para nosotros un gran orgullo y una gran felicidad por compartir nuevas aficiones con todos vosotros obviamente estamos empezando y es un canal sin pretensiones sólo de diversión así que yo seguiré aquí trabajando obviamente este este mes estoy haciendo el pantano en directo y bueno perdonad mirad este es Dumbo el elefante que estoy preparando para los ogros de King of War que como veis me estoy haciendo del ejército y voy a usar también RORCOR de hero west de game zone en el ejército y de hecho aquí tengo unos cuantos preparando de hecho es muy gracioso porque estoy usando las reconversiones enfoca oye que no quiero enfocar la tía ahora de las ballestas la estoy haciendo como si fueran pistolas y tal porque llevan una especie de altrabús a ver espérate son como unos en mosquetes en plan brutos a ver aquí mira estos son los originales de manti le estoy poniendo escudos de hero west y para sacar la pistola le he hecho estas conversiones de la ballesta veis que la he recortado por varias partes y le he puesto un cilindro oye generalmente enfoca bien pero como está cayendo tanta luz solar ahora veis la estoy cortando y saco esa especie de boomers mirad con los tubos que lo hago es un trabajo laborioso pero yo creo que va a quedar muy guapo entonces el ruido que es pues estar con el colega no sabéis el trabajo que me ha costado encontrar uno quería dos y solo había uno en toda fungirola he ido por un montón de chinos por varias jugueterías y joder que no que no venden así que dos cincuenta euros pero estoy contento porque al fin he encontrado al menos uno y yo creo que el tamaño es bueno y la verdad que las patas entran en una en una peana de caballería quizás son un poco más anchas pero no mucho y como las reglas me permiten que sea un poquito más ancha la la peana si la miniatura me lo exige no importa el caso es que quería un mamut pues a este mamut tengo que transformarlo y le haré un castillo osea una cesta se llaman castillos una cesta con madera y tal para que puedan ir encima varios orcos porque por diez puntos creo que era le podías pagar una ballesta osea una especie de lanzabirote para disparar así que yo creo que va a ser bastante bonito y bastante chulo hacer esto con esta técnica con palitos de madera hacer un castillo y al bicho le haré una pequeña transformación le pondré más pelo por aquí le pondré cadenas y tal y yo creo que va a estar muy gracioso y estas son las cosas que estoy haciendo últimamente ya me habéis dicho que este vídeo o esta clase de vídeos en directo os gusta mucho porque así veis lo que se tarda y que realmente no es tan difícil porque claro si tú editas un vídeo la cosa va súper rápido y parece menos esfuerzo lo que realmente es pero este pantano es muy muy fácil yo creo que está quedando guapo y va a estar muy muy chulo osea como veis totalmente jugable así que Dumbo serás transformado pues bueno chicos mira como tengo el cuarto claro es que todas las herramientas que tenía en esta mesa al quitar esto pues hay que poner en un sitio y tengo los cajones llenos la becaria me va a cortar los huevos un día de esto bueno chicos por favor por favor participad en el sorteo y de verdad de corazón de parte de Rorco y mía y obviamente Rorco no está en este vídeo por el tema de darle la sorpresa él no sabe nada así que cuando empiece a ver todos los comentarios cena con Rorco se va a quedar pillado es una troleada ¿vale? pero va a ser real os esperamos a las España War Games que va a ser un evento épico muy muy divertido la vamos a pasar tremenda igual que la pasamos a la última queda de Sevilla y va a ser mortal mortal así que como siempre muchas gracias de todo corazón War Gamers y sin vosotros esto no sería posible muchas gracias de mi corazón así que see you next y gánate una cena con Rorco bye